De nuevo, se repite el ciclo del golpismo en Venezuela, auspiciado desde el gobierno de Estados Unidos, auspiciado desde los gobiernos satélites de los Estados Unidos en la región y desde la burguesía y la oposición interna en Venezuela. De lo que se trata es de un golpe de Estado en proceso, financiado y, como les decía, apoyado desde los Estados Unidos, la obsesión de John Bolton, la obsesión de Mike Pompeo, de Mike Pence contra Maduro, para tener el control de Venezuela, de sus recursos naturales, de su petróleo, otra vez. Y de eso se trata. Es un plan. Algunos de estos partidos no quisieron participar el año pasado en las elecciones presidenciales. Estaba preparado el plan. Y cuando llegara el momento de la juramentación, de la toma de posesión del presidente Maduro, desconocerlo, decirle al mundo que ya no es presidente y tratar de manera inconstitucional, porque la Constitución no contempla eso, que asuma el presidente de la Asamblea Nacional, que nadie lo conoce, por cierto, en Venezuela. Nadie sabe quién es Juan Guaidó. Lo están llegando a conocer ahora en estos últimos días. Es parte de un golpe de Estado que no va a ocurrir, porque en Venezuela tanto el pueblo como las Fuerzas Armadas, como las instituciones democráticas en Venezuela, están claramente alineadas y subordinadas a la Constitución.